Che, Seba, ¿qué te parece si cantamos algo? Dale, dale, ¿qué te parece? Escuchá este. No sé por qué no estás aquí conmigo. No, 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 pará, 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 pará. Algo más clásico, bachín. ¡Mándale base! Y esto es El Empuje. Y también la base 4. Porque la unión hace más fuerza, bachín. Sabor sabroso, a gozar, sabor sabroso, a bailar, mirele a la negra, bailar como se mueve, sin parar. Sabor sabroso, a gozar, sabor sabroso, a gozar, mirele a la negra, bailar como se mueve, sin parar. Sabor sabroso, a gozar, sabor sabroso, a gozar, mirele a la negra, bailar como se mueve, sin parar. Sabor sabroso, a gozar, mirele a la negra, bailar como se mueve, sin parar. Sabor sabroso, a gozar, sabor sabroso, a gozar, mirele a la negra, bailar como se mueve, sin parar. Dale calentar. Dale, ¿qué mira este lunes no pares de sonar? Dale, bailat Luis, elicto que no pares de sonar, aparezca la base de la bachín. Miren a la negra, bailar como se mueve sin parar.